provincia Valverde, donde una casa quedó totalmente destruida tras un incendio ocurrido específicamente en el municipio de Esperanza. Los afectados y los residentes en la zona manifestaron su queja por la tardanza de los bomberos en llegar a sofocar este incendio. Juan José Rodríguez nos amplía sobre esta y otras notas locales. Juan José. Gracias. De inmediato las noticias en Valverde. Un voraz incendio redujo una vivienda ceniza en el municipio de Esperanza. El incidente tuvo su efecto en momentos en que el propietario estaba ejerciendo su labor en la puerta del centro educativo El Buen Samaritano. El afectado esternó que los miembros del cuerpo de bomberos llegaron al lugar aproximadamente una hora después cuando solo quedaban los escombros por los que los residentes en el lugar los devolvieron a pedradas por no haber llegado a tiempo. En ese mismo orden una camioneta fue incendiada en el interior de un taller de soldadura próximo a la fortaleza general Benito Monción en Mao. El referido incidente ocurrió en momentos en que el conductor de vehículo visitó el lugar. Rápidamente al lugar del hecho se presentaron miembros del cuerpo de bomberos de la ciudad de Mao pero le fue imposible evitar el siniestro. Con ellos los bomberos callaron demasiado. Aquí los bomberos es una. No se sabe. Agua en qué momento está usted. De un momento. Estaba abajo y la chispa ahí comenzó a prenderse. Finalmente con la presencia de la presidenta del voluntariado Jesús con los niños de Santiago, la señora Tuti de Suen, representantes del ministerio público, médicos y diversos sectores de la ciudad de Mao, se llevó a cabo la tan esperada caminata del voluntariado de Valverde. Su presidente, el señor Pedro Pablo Jiménez, agradeció la participación de los presentes y les instó a seguir apoyando la causa. Esto es una muestra más de que sí se puede. Cuando queremos, podemos. Podemos decirle que son un gran ejemplo para muchos y aunque la ciudad a veces de Puerto Plata se me pone celoso, yo le digo muchas veces que me encanta la filial de Mao, muchísimo, muchísimo. Este ha sido un reporte especial de Noticias NU10 en la provincia de Valverde para Red de Noticias NCDN. Soy Juan José Rodríguez, retorno con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, don José Félix Tresto. Buenas noches.